¿Lo viste que estás hablando mierdas? ¿En el tiktok? No, en el tiktok que está aquí pues... ¿Tienen pruebas de mierdas? ¿Te enseñan? ¿Por qué se hace para atrás? En el tiktok que está... ¿Trucho usted le pegó a la chenda? No. ¿Así se ejerce? Que me pegó, porque vino polvo... No, yo sí estaba tomado exacto, pero tuvimos una pequeña discusión ahí, pero igual... ¿Trucho usted ha dicho que las mujeres no se les pegan? No, pero lo que... No, lógicamente como lo que yo hago es quitarme con... con la pared. Fue cuando me lastimé aquí, ve. Ajá. No es porque yo... No es porque yo la he golpeado a ella. Yo si la toco a ella... Pero no se quebró el... tendón. Él pegó la pared así. Pero sí tengo zapado aquí, ve. Chévere, chévere. Ajá. Y ahí se bajó bastante ya. Ajá. ¿Pero qué? Vamos a vender. Venir mejor que tarde. Aquí ya tengo. ¿Por qué le está diciendo que... El trucha es peor? Mejor que suba a la mierda. Ajá. Yo estoy en la calle. La calle es libre. Pero aquí está enfrente de la casa. La calle se ve hasta allá, ve. Y ahí aquí enfrente de la casa es otra cosa. Pues sí. Pues sí. Bueno, voy a traer mi manzana ronda porque... Me llamó a la... No te vas más a ese. ¿Vieron a Braya así? Conmigo o qué? Ahí ahí, ve. Ahí es que te puedo detectar si es muy bien grande. Braya. Ahí ahí, mira. Está bien maduro. Esas son las mejores. Ajá, las que están más rojitas. Y estas, mirá, ve. ¿Ves cómo están? Ajá. Para mí. Para ser fresco. Para ser fresco. Sí. Para ser fresco. Para ser fresco. Sí. Porque sabe que me gusta carambulco. Está rico. Y fresco si nunca he tomado. Sale rico. De aquello. Sale calidad. Sí. Bien picadito y pasada en la licuadora. Fue que la sandía. Miren, señora. De quién está? Estas rápido maduran, va. Sí. Y ya se pasa a la cojera también? Ay, yo... Ahorita no dio mucho. Ay, yo se ha ponido aquí, ve. Bien. Bien. Sí, va. Todavía hay una última. Ajá. Va a tirar otra segunda. Ajá. Aquí hay, ve. Hay bastante. Y hay bastante madura. Vaya que no viene la sandía. Todavía en la rama de allá, ve. Pero viera que cómo hacen. ¿Cómo hacen? Ayer vendimos 20 de sal. ¿Cuántos vieron? Para el lombo. Para el lombo. A 50 leen caos. Vieron 40. Ajá. Vienen a traer. Y es que ahorita está el tiempo de eso. Por eso es que ya casi no tiene... Ay, yo si agarró una palanca no iba a vender la matita. Si se vende. Ajá. Sí, pasaron. Pero madurita. 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 No te dije, pues allá hay dos, mira. No te dije, pues botar. Te dije, porque... Te voy a botar a lo que no se va a cuadrar. Ahí está. Ahí está. Se pasó de planza también. Jajaja. Tiene hasta aquí. Está bien maduro. Venga, hay una, mira. Chino, venía a arreglar el cerco, pues. ¿Por qué es eso, venía? Chino, dígale a Chino, pues. Porque Chino... Yo le dije a Puchico, a tanto le ha gritado que venía. Con poner su cara de cerco, no lo ha hecho. Vaya. A la chelpa. Vaya la chelpa. Vaya la chelpa. Vaya la chelpa. Vaya la chelpa. Se les quito las piedras, no les fuera quebrado la espalda. Al Gerson le iba a dar. Ya le daba a Gerson. ¿Cuál es el sonido que le dice a Chino? Mira. ¿Eh? ¡Apagáseme a Chino! Los diodes estaban burlando también y a mí me echó la culpa la chelpa. Mira. No, es que no me estoy burlando, trajita. Es que no me estoy burlando. La rita. Es que... No aguanto yo la rita, hombre. La brayana no va a dar. ¿Vaya la chelpa? Si no pagó esa mierda, digo. ¿Estoy hablando? ¿Oyeron? Cada vez voltea a Chino. Cuidado. Pero el que está escuchando es Gerson porque tiene el teléfono en la mano. ¿Qué? ¿Qué? Ahorita no les voy a dejar que ven aquí un tal carro. Ahorita es el que se va a Brian. Y venir a componer esa mierda al cerco, chino. ¿Viste? Yo no voy a estar... No soy tú. Trabajador porque vas a componer esa mierda. No, hombre. Que voy a traer la otra que me venga yo a arreglar. Ajá, Gerson, eh. Yo no lo había visto hasta cuando salía en Tik Tok. ¿Pero quién puso esa mierda primero usted, güey? El zóculo. Porque el zóculo lo puso adentro aquí en el carro. ¿Quién lo puso ahorita cuando usted bajó? ¿Usted lo puso? Ustedes ya lo habían visto. Pero cuando veníamos en el carro, yo me bajé porque David tenía el carro. Me bajé aquí porque el zóculo lo puso. Y entonces, ¿dónde está? Le dije yo. Ahí está, mírame. Y se venía. Va a reír en el carro. Ahorita sí yo lo puse. Yo no me niego. Yo lo puse. Pero mire que no está... Mire, mire. Miren, se ríen, miren. Puro espanto. Puro espanto. A la ochenta, mire. A la ochenta, mire. Si lo mejor que hagan componer de cerca, porque el de cerca tiene que venir a componer chino. Diciendo que lo vayan a componer. Así como en el seguro. Quiere otro que me ayude a arreglar el cerco. ¿Cómo puto vas a traer otro apartado? Yo te digo, ven a arreglar todos esos hombres para arreglar esa mierda. Solito lo arregla uno, hombre. Él lo hizo. Él lo tiene que hacer, güa. Pues sí. Si iba a salir a mirar que iba a esborotar toda esa mierda. Ya queda tiempo, esa abogosada. Pero él no puede. Lo cortó, puta. No, en vez de arreglarlo, lo cortó. Claro, verdad. Ahí sí lo cortó con las penazas. Ahí tiene que poner alambre nuevo. Hay que traer, yo no estoy poniendo. Ahí tengo un rayo nuevo. Ahí tengo un rayo nuevo, pero hay que traer los alambres para castigarlo un poco. Para que ponga su bolso también. ¿Quién? Yo tengo rollo de alambre ahí. Más tarde lo voy a arreglar. ¿Pero vos? ¿No estás traiendo a otra persona? Un segundo. ¿Acaso otra persona lo hizo, juez? Sí, porque así es el cuate. Media vez él lo fregó, dijo, él lo tiene que arreglar. Pero aquí quiere que... ¿Cómo lo pongan yo de esa mierda? Yo digo todos al hombre, pues. Pero... Va a comprar un rollo. No. Escojate, mi hijo. ¿Cómo que me da risa ese? No vamos a ir a comprar un rollo. Y mire ese, de usted también. ¿Él se quiere reír por como estaba llevando a usted? Bien. no 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 porque me dio risa y dice no pero no voy a tener un rollo ni que va a arreglar todo de aquí hasta allá ve yo tengo algo que contarle a usted chenta pero eso es hacer fuera de vídeo oyo fuera de vídeo no en vídeo Chino, chino, aquí hay alambre, mira, ahí ven, todo ese alambre que está ahí, pues, chino. Chino, 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 chino. Chino, 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 chino. Chino, 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 chino. Chino, 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 ch Todo el bambudo, colgado allá arriba. Y el chino con miedo, agarra el alambre. Está el prevenido, que está fregado. Ahí viene el patoje. No, yo solo estoy esperando que vengan. Me vinieron a buscar dos veces ayer. ¿Y no estamos ahí? No, fuimos a hacer un mandado. Ayer y antier. Y voy a hablar con ellos. Si ellos no están, como ellos dijeron, que ellos no es por nosotros, ellos comen. ¿Y por qué me vienen a buscar entonces? Pate, pasame la tenaza de una onda. Pase, doña Vicente. Pase. Como que la mano te la da. No fue el cuate. ¿No fue el cuate? ¿Cómo que no? El cuate. Yo no lo agarré. No, mira el chino. El chino solo es un pedacito. El chino ya está sudando. Sí. Sí. Y no era todo arriba. En el zampol. El chino está allá. ¿Ves? El chino estaba desreillando. No estuvieras desreillando. Es que el chino es de la raza que suda. Sí. Vos, hombre. Estaba aquí. Qué caballo fue eso. Estamos todas las familias. Ahorita aguantarlas. Las truchas está arreglando ahí como que él. Deja el amor que lo haga él, hombre. Déjalo. Mira. Qué necesidad. Todos remendan los alambres. ¿No dijo el chino que iba a traer el alambre, pues? No dan bocas. Ay. Ay, ay, ay. ¿Te acuerdas de la colima? No tengo alambre. Hay un rollo. Estos ponían por pedazos, ¿ves? O sea. Vaya, saqué el rollo, pues. Qué necesidad poner esa mierda. Yo no pongo alambre bueno ahí porque el chino lo hizo. Vaya, traerlo, pues. Ah, la boca. Se agarre la barata. Nosotras las bocas sordas, traerlo, eh. Sócula es el que está diciendo. Mira, ahí no dice ni mierda. Nosotros el amor, vas a ver. ¿Cuándo lo ponemos? Yo ayudo también. Y mierda que... Dijo el amor que lo haga el chino. ¿Y acaso los chinos están trabajando, pues? Y ni más que nosotros ayudamos a arrementar esa mierda. Qué mierda. Nosotros no ayudamos nada. ¿Cuál chino? Pues sí, el chino es bueno. No, 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 no. Lo hizo eso el coate, oj. Lo hizo el que lo arregle, dí. Lo hizo, el que lo arregle, dí. Un pequeño rollo. ¿Qué quiero? ¿Ya caes Chino? Ya caes ¿Vos Chino y arreglándose algo que vas a querer? Agua, aguita bien ríe No tengo las penas que te voy a dar bastante ¿Solo eso? Agua, aguita con hielo Aquí viene la fruta ¿Tienes laña? Entonces sí que hay más ocavas, ¿no? Lo vamos a dar todo aquí Con la misma que está aquí abajo ¿Puedo citarlas?